Si es de otro parche, acepta la diversidad. Escucha tu corazón, déjalo latir. Si es diferente, aprende a convivir. Escucha tu corazón, déjalo latir. Si es diferente, acepta sus pensamientos, sentimientos y formas de actuar. Tú también eres diferente. Escucha tu corazón, déjalo latir. Si piensa distinto, entiéndelo, respétalo. La diferencia nos hace mejores seres humanos. Escucha tu corazón, déjalo latir. Si alguien es diferente, sus pensamientos y opiniones son válidas. Respetarlas no es compartirlas. Déjalo expresarse libremente y vivir feliz a su manera. Escucha tu corazón y déjalo latir. Si alguien piensa distinto a ti, no lo juzgues. Respeta su opinión, escucha tu corazón, déjalo latir. Si alguien es de otro parche, su gente es diferente, su música no te gusta, su vida es otro cuento, no importa su condición. Respetarlo es tu decisión. Escucha tu corazón y déjalo latir. Si es de otro parche y sus amigos no compartes, no te gusta cómo habla, no te gusta cómo se viste, respeta su decisión. Escucha tu corazón, déjalo latir. Si alguien piensa distinto, respeta su vida y déjalo vivir. Escucha tu corazón, déjalo latir. Si es diferente y disfruta otros espacios. Respeta a sus amigos y la forma como se divierte. Disfruta los tuyos, escucha tu corazón y déjalo latir. Si alguien piensa distinto y no compartes tu opinión, respétala y analiza su posición. Escucha tu corazón y déjalo latir. Si alguien es diferente, sus pensamientos y opiniones son válidas y no significa que tengas que compartirlos. Déjalo vivir tranquilamente y expresarte libremente. Escucha tu corazón y déjalo latir. Si alguien es de otro parche, diferente a ti, trabajando justos podemos sobre esas líneas. Escucha tu corazón y déjalo latir. Pun, 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 pun. Déjalo latir. La sinfonía de la vida depende de ti.